Bueno, Gloria a Dios estamos aquí con el Espíritu Santo Vamos a hacer la canción que ustedes nos han pedido en La Mayor El himno de victoria Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar Y eres el que puede hacer el mar callar Y en el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar El ahora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarán Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre de Jehová El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Cuando tengas problemas Jehová nunca ha perdido una batalla Ve a él y canta el himno de victoria Aleluya